Bueno, buenos días. Primero he dado las gracias a dos medios por haceros eco de esta convocatoria. Estamos aquí en un lugar, en un rincón de San Fernando emblemático de la ciudad, la Casa Hermandad de Soledad. Nos acompaña Mercedes, su hermana mayor, y estamos para presentar el cartel del próximo Viacrucis de San Fernando, de la ciudad, del próximo Viacrucis de las hermandades. Primero también dar las gracias a Mercedes, a su hermandad, a su Junta de Gobierno y, por supuesto, a sus hermanos por su predisposición, por su total colaboración y en la ayuda para organizar este Viacrucis. Como bien sabéis, el Viacrucis será el próximo lunes 27, el primer lunes de Cuarema, como se viene siempre, celebrando habitualmente en San Fernando, y este año, especialmente, presidirá la imagen de Nuestra Señora de la Soledad. Es algo distinto. La Virgen María sí estuvo presente en ese camino hasta la muerte del Señor. Entonces, un momento de Viacrucis es cuando la Virgen está bajo la cruz y este año va a presidir la imagen del Señor de la Soledad. Es algo que en San Fernando nunca había ocurrido. En otras poblaciones, pues sí, pero queríamos este año, pues la hermandad se ofreció y lo vimos a bien, pues, prestar, darnos a eso, a que se celebraba por el interior de la iglesia ese Viacrucis. Característica, pues, ahora Mercedes hablará un poco del cartel que tenemos aquí, y es a nuestra derecha, un cartel, pues, la verdad que impresiona la imagen de la Virgen, ese colorido, ese color propio de la cuarema, ¿no? Y es una, como siempre, pues este Viacrucis se ha celebrado en la iglesia mayor, como siempre se ha estado celebrando en los últimos años, desde hace ya, desde que, bueno, desde que empezó el Viacrucis en el interior del templo, y, bueno, será por el interior del templo, como se hizo también con nuestro padre Jesús Nazareno. Es algo que también la hermandad, pues, le pareció bien y correcto, y, bueno, esperemos que todo salga bien y se disfrute y tenga sus frutos espirituales. Yo, sin más, le doy la palabra, le cedo la palabra a la hermana mayor, que ahora hablará un poquito del cartel, del autor, de... bueno, y también del Viacrucis. Gracias. Buenos días, agradecer a todos los medios de comunicación. Agradecer también el acto de presentación del Viacrucis del Consejo de Hermandades. Agradecer también al Consejo de Hermandades, a su Junta Permanente, especialmente a su presidente, por tener a bien que una imagen virgen de la soledad sea la que presida el Viacrucis del Consejo de Hermandades. Es una, como ha comentado Olante, es la primera vez que una virgen vaya a presidir el Viacrucis. Y como nuestra virgen de la soledad representa el misterio de la virgen sola ante la cruz, pues, era la pasión, pues, para que presidiera el Viacrucis del Consejo. La imagen de Nuestra Señora de la Soledad se va a presentar en la parigüela del Santísimo Cristo de la Redención. Como no puede ser de otra forma, se le va a adaptar la cruz de su paso a la parigüela, con otras dimensiones, y se va a ver una imagen inédita, tal y como aparece el Viernes Santo, pero en una parigüela. Se va a enriquecer para la ocasión. Y sobre el cartel, comentaros que ha sido realizado por José María Ruiz, que es la persona que, hermano, y fue hermano mayor, que en los últimos años se ha dedicado a la edición de los carteles. Este cartel utiliza una técnica distinta a los carteles que la hermandad en los últimos años ha editado. Y yo creo que ha quedado muy bien, y espero que sea del agrado de todos. En relación a la Virgen de la Soledad, va a encontrarse con un exorno floral de nuestro hermano José María Domínguez, como normalmente siempre son los pasos, el Viernes Santo y todos los altares de culto. Y será vestida, como tampoco puede ser de otra manera, por Juan Guerrero. Si tenéis alguna pregunta, alguna cuestión sobre el Vía Cruce, se realizará, como ha dicho bien el presidente, por el interior del templo. Y creemos que será de forma solemne y clásico, como la hermandad viene siendo característica en los actos que está organizando en este año tan especial que, como todos lo saben, cumplimos 275 aniversarios fundacionales, hasta el 30 de abril que se cumplirá este aniversario que comenzó el 30 de abril del año anterior. ¿Está previsto también carpilla musical? No, está previsto la coral de Ensamble Jubilé Today, que es la que habitualmente en los últimos años ha estado, digamos, poniendo la música de capilla, que es un cuarteto de cuerda y un tenor y una soprano. Seguimos en la misma línea, yo creo que eso es una línea acertada, y sobre todo principalmente también lo que ha dicho Mercedes, con solemnidad y seriedad y disfrutar de ese momento, porque también es un Vía Crucis que la idea es que sea una duración de una hora, empezar a las 8, a las 20 horas, a las 8 de la tarde, comenzará el traslado desde el altar de la imagen de la señora de la Soledad al presbiterio, se posará el presbiterio de la Parigüela y empezará la Diabrucia 8 y 5, 8 y 10, muy tardar, es decir, y a las 9, 9 y 10 pues dar por finalizado ese acto piadoso, entonces, pues, así es la característica de ese acto. Si no hay ninguna pregunta más, algún detalle. También es antesala, porque es antesala Magna Mariana, porque ya también, pues ya todos lo enfocamos a eso, que es la imagen titular de la Soledad, pues también es antesala todos relacionados ya caminando hacia ese día del 30 de septiembre. También comentaros que el texto del Vía Crucis es una adaptación en poesía del escritor isleño o poca negro. Entonces, también es algo inédito que se va a las meditaciones, serán en verso. Va a ser leída por él mismo y creo también es algo a destacar, que sea algo distinto también, esas meditaciones que todos vamos a disfrutar ese día. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias.